El transitar por la avenida regional de Norte a Sur durante las horas de la noche resulta siendo una acción tenebrosa. El recorrido desde la estación Poblado hasta el puente de la 4 Sur se hace en tinieblas, pues el circuito que alimenta al alumbrado público del corredor vial sencillamente no funciona. Aunque el riesgo en cuanto a movilidad se incrementa por la ausencia de luz en la noche, la mayor preocupación tiene que ver con los usuarios del sistema metro, quienes deben acceder o salir de la estación Poblado cobijados por la oscuridad de la noche, lo que convierte a los ciudadanos en presa fácil de la delincuencia. Ninguna luminaria de la regional funciona en el trayecto entre la estación Poblado y el puente de la 4 Sur, justamente en momentos en que se estaba realizando Colombia Moda, que incluyó como una de sus pasarelas el puente de la 4 Sur. Este es un llamado a EPM para que atienda con prontitud la crítica situación de oscuridad que se presenta en la avenida regional, evitando así los riesgos para la seguridad, la integridad y la vida de los medellinenses que utilizan el corredor vial o se acercan a la estación Poblado como usuarios del sistema medio. Que no digan después que nadie les advirtió. Jaime Restrepo Vázquez y FM Noticias. Somos un portal de noticias totalmente independiente, con un equipo de periodistas de investigación experimentado. Aquí buscamos defender la ciudadanía, la institucionalidad, la democracia y la libre empresa. Estamos enfocados en conocer la verdad y defender la libertad. Y tú haces parte de este propósito. En este 2022 hemos llegado a más de 4 millones de lectores con información gratuita, honesta, clara, oportuna y veraz, para formar su propio criterio y construir sociedad. Por eso queremos que hagas parte de esta causa por la independencia y que con tu apoyo económico nos ayudes a seguir investigando, a trabajar por la ciudadanía, contra la corrupción y la desinformación. Apóyanos en Baki y Bancolombia desde 3 mil pesos. Únete a esta causa por la verdad, por la independencia, por la libertad. Gracias por ver el video.